Para mí la arquitectura es la combinación entre el arte y la ciencia, donde la materia física es el espacio y lo físico es el resultado de las necesidades de la comunidad. Nosotros como arquitectos visualizamos la necesidad de una comunidad, proyectamos espacios donde ayudamos a la transformación del territorio. Considero que la arquitectura es fundamental para el desarrollo de una sociedad, ya que a través de acciones puntuales se busca generar el mayor impacto en una comunidad, ya que esta es la principal protagonista de todo proyecto arquitectónico y urbanístico. Desde mi profesión de arquitecto puedo contribuir al desarrollo sostenible de la región, proponiendo soluciones espaciales y arquitectónicas eficaces y eficientes para la comunidad de Río Negro y el entorno cercano.